¿Qué pasó, señor? ¡Cano, que quiere jodernos! Vea este jueves en Crónicas de un Sueño, el análisis, la caída del grupo gran colombiano. No soy un hombre rico, de ninguna manera. Mi papá, como le digo, no conservó ni un solo activo productivo. Obviamente que el doctor Mikkelsen, a pesar de lo que él dice, él quedó libre por prescripción. Eso tengo documentos del proceso, eso se sigue claro. Bajo la dirección del periodista Antonio Morales Ribeira. Crónicas de un Sueño, el análisis, jueves 10 de la noche, Canal Capital, televisión más humana.